Superó las 100 millas por hora, Haroldis Chapman dejó frío Bates de Colorado. Haroldis Chapman aprovechó la jornada del domingo en las grandes ligas para mostrar su total dominio ante Colorado Rockies, equipo que no enfrentaba desde el 2019. En la victoria de Kansas City Royals 2 por 0, el zurdo cubano dejó fríos a los bateadores rivales con apenas 10 lanzamientos, 8 strikes. En la parte alta del octavo episodio, Haroldis Chapman se enfrentó a Brenton Doyle, Quirksen Profar y Ryan McMahon. Al primero lo ponchó tirándole con una recta humeante a 101.3 millas por hora, su cuarto picheo del turno. Al segundo lo obligó a batear un elevadito a primera base. Y al tercero, McMahon, lo pasó por los strikes con su envío más rápido de la tarde, a 102.4 millas por hora. Así, Haroldis Chapman completó, de manera perfecta, 1.0 entrada de trabajo con par de ponches. Su efectividad mejoró de 3.10 a 2.95. En sus últimas 8 apariciones, contando esta, el misil cubano suma 7.2 entradas lanzadas con solo 4 hits permitidos y una carrera limpia. En ese andar, son 8 bases por bolas y 14 ponches. El siniestro no tuvo el mejor mes en mayo, pues registró efectividad de 4.50 y 11 pasaportes otorgados en solo 10.0 capítulos. Pero comenzó junio en buena forma, dominando. Los reales siguen utilizando a Haroldis Chapman de manera cautelosa en el 2023, pareciera, pues desde el 18 de mayo solo suma 5 presentaciones en el montículo. Lo bueno es que lo mantienen entre el séptimo, octavo y noveno innings, algo que evidencia la confianza que le tienen a la hora preparador.